hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel en este vídeo les traigo dos sets con vehículos de disney pixar car 2 que se llaman agentes acción vienen de mattel y cada uno incluye dos vehículos exclusivos con lanzador por ejemplo aquí tenemos a grem y a phil mcmissile y en el otro tenemos al profesor teta y a mate por el otro lado de la caja nos dice cómo jugar con ellos y aquí abajo otros sets que se venden por separado vamos a sacarlos de la caja a verlos mejor aquí hay los cuatro vehículos cada uno con su lanzador los vehículos son bastante pequeños de plástico pero muy divertidos mirad qué guapo se ve mate muy pequeño y gordo esto es el lanzador de mate solo hay que apretarlo aquí y después presionar el botón para lanzarlo wow que veloz mate el lanzador de mate es una cámara foto profesional junto a mate viene también la figura del profesor teta él también es muy pequeño y aquí por detrás le vamos a poner su lanzador que tiene aquí por delante una garra mirad también podemos agarrar con ella wow a ver podemos hacer batallas wow aquí tenemos a grem su lanzador wow es como un arma que tiene un misil aquí creo que funciona de verdad aquí un botón ahora vamos a lanzar a grem wow parece que todos estos vehículos son muy rápidos esto es fin me gusta como se ve su lanzador es lo mismo que el de mate a ver a ver a ver si este lanzador va con otro vehículo a ver si este lanzador va con otro vehículo ay si funciona wow ya se chicos vamos a hacer una carrera y a ver quien gana para que todo sea mas correcto vamos a utilizar el mismo lanzador fin con grem como veis este lanzador tiene dos puntos si vais a presionar el vehículo hasta el primer punto esto significa que no se va a andar tan veloz y si lo presionáis hasta el segundo punto se va a andar a máxima velocidad listos si vámonos parece que grem ganó a ver a grem contra el profesor teta oh la la ay no pero el profesor era el primero solo que tuvo un accidente y entonces ganó grem ahora es el turno de grem y mate y y y wow bate jejeje si llegaste con las ruedas por arriba pero no importa fuiste el primero jejejeje yo seré el nuevo McQueen ahhh y ahora vamos a lanzar y lanzar porque es muy divertido jejejeje Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar a mi video, espero que lo habéis gustado. Si es así no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribiros a mi canal de Juguetes Cascabel para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video!